Elías Pilutirrieta Elías Pilutirrieta Yo soy Elías Pilutirrieta, historiador y profesor de la UCB y de la UCA. Estuve hablando aquí en Lugar Común sobre la violencia en Venezuela, actual, partiendo del hecho de que se suponía que eran cuestiones importadas o inducidas de que la mano negra del imperialismo cubano tenía mucho que ver en esas conductas tan erizadas que teníamos los venezolanos como si hubiésemos vivido siempre en paz. Se trató de plantear cómo desde finales de la colonia, por lo menos, Venezuela ha vivido una situación de grandes conmociones. Hacia finales del siglo XVIII, la sociedad sufrió extraordinarias convulsiones debido al surgimiento de lo que hoy llamamos guarimbas, pero en aquella época se trataba de movimientos de resistencia populares, gente que se alzaba en los campos, que asaltaba a las poblaciones, incendiaba las aldeas y que obligó a que la propia autoridad, es decir, el rey de España, permitiera a los hacendados venezolanos, a los propietarios venezolanos, que formaran ellos, partiendo de sus recursos y de sus intereses, una especie de patrullas volantes para poner orden. Una situación terrible de crisis, mañana que esa armonía colonial de finales del XVIII en el paraíso del café y del cacao existió solo relativamente para que después ocurriera la violencia de la independencia. En el caso de la violencia de la independencia, nosotros nos hacemos mucho de la vista gorda, porque uno de sus principales promotores fue Simón Bolívar. Si se busca una figura capaz de elaborar un documento a través del cual se proclame un genocidio, tenemos que mirar hacia Simón Bolívar, la famosa proclama de guerra-muerte dada en el cuartel de Trujillo en 1813, españoles y canarios contados con la muerte. Es decir, que era una guillotina sin ningún tipo de paliativos para todo aquel que hubiese nacido español o que fuese descendiente de españoles. Un documento de esa naturaleza nos mete de cabeza en el problema de una violencia provocada por la autoridad, pero en este caso no se trató de una autoridad cualquiera. La proclamó nada menos que la figura a quien nosotros consideramos como padre de la patria. Un día, antes de la inmigración de Oriente, le ordenan la muerte de todos los prisioneros que están en la guaira, en las bóvedas de la guaira y también de los enfermos que estaban en el hospital aledaño. Eso significó que en dos días se mataran 800 personas. Violencia, sangre, ¿desde cuándo existen? Desde siempre, en nuestra historia republicana por lo menos. Después de la independencia, a partir de 1830, hay una concertación política o de las gentes interesadas en la convivencia con el objeto de evitar esos arrases del pasado. Entre 1830 y 1858, los grupos de notables que establecen en efecto la nacionalidad llegan a acuerdos tácitos en el sentido de evitar cualquier tipo de promoción de la violencia. La situación funcionó, pero funcionó no por el vigor o por el énfasis de las instituciones, por la influencia de las instituciones, sino por la presencia de una figura. Hace falta una figura militar que es Paes. Entonces, Paes, con su lanza en el escaparate, garantiza esa posibilidad de avenimiento. El avenimiento, mantenido en la precariedad institucional, pero especialmente en la espada de Paes, en la lanza de Paes, hace crisis debido a problemas económicos y a la división de la sociedad, sobre todo por las leyes liberales que causan muchísimo impacto, muchísimo perjuicio, sobre todo en los hacendados, cuando los hacendados se perjudican y los peones no encuentran una salida que está pendiente. Desde la época de la independencia viene la guerra civil y a la guerra civil le sigue la dictadura, es decir, la búsqueda de la salvación en el personalismo militar. Entonces, el personalismo está presente, en el primer caso, benevolente y que procura las paces. Sería Paes y luego ya más severo, más evidente, más descarado, en el caso de Monagas, para que la violencia, que más o menos se había mantenido en el rincón, vuelva por sus fueros. Pero aquí hay un problema muy importante, independientemente de la presencia de José Antonio Paes y de José Tadeo Monagas. La República existe, en el caso de que consideremos que existía más o menos bien, en Caracas. Las decisiones del Congreso, los actos legislativos, los grandes discursos, los grandes escritos que procuran la sociabilidad republicana, se confinan a la ciudad. Porque no hay caminos, porque no hay carreteras, porque no hay imprentas, porque no hay empleados públicos, porque no hay manera de que se ramifique ese mensaje y llegue a todas partes. Vamos a vivir un periodo de fractura que no permite que lo que se pensó como una alternativa de vivir en paz y de progresar poco a poco en paz, se conviertan en realidad. Tú planeas la República y propones la paz en Caracas, pero ni siquiera en Maracay se recibe el mensaje a tiempo. Imagínate tú en Guanare o en Amazonas o en Maracaibo, cómo se podía estructurar aquello. Cuando hay una posibilidad de concertación, que es la que va a ocurrir después de otra matanza terrible y de otra sangría extraordinaria que fue la Guerra Federal, esa coherencia que se logra imponer, vamos a hablar ya del año 1870 en adelante, también va a depender de un prestigio personal, en este caso de Guzmán. Guzmán trata de planchar el cuero seco, como él decía, disminuyen las guerras civiles, disminuyen las situaciones de tensión, pero no del todo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de hacernos creer a los hombres de entonces, pero también a nosotros los de la posteridad, que aquello funcionó distinto y que la violencia se arrinconó definitivamente para que no volviera nunca más? El carmín, el maquillaje. Vamos a presentarnos decentemente, vamos a leer el manual de urbanidad de Carreño, vamos a ser personas bien vestidas y bien presentadas, vamos a blanquearnos para formar parte de una vitrina del liberalismo que nos vean así en el mundo. Y en efecto, nos acicalamos, tratamos con mayor cortesía a las damas, a las viejas, a los ancianos, pero en el fondo somos las criaturas del país archipiélago, del lugar inhóspito que fue la independencia y que todavía no tiene sino únicamente barniz, porque le falta la comida, le falta el contenido, debido a que una dictadura personal como la de Guzmán, que ve por sus intereses, por los intereses personales, claro, del ilustre americano, no está en capacidad de ofrecerle a la sociedad, ni quiere tampoco ofrecérsela. Entonces estamos hablando de un proceso de existencia cruda, pero también solapada de la violencia, desde los finales del siglo XVIII hasta los finales del siglo XIX. Eso se soluciona, entre comillas, en el futuro, probablemente, pero a través de la sangría, a través de la imposición de la mano más férrea, más pavorosa, que nos ha tocado como país en la historia de Venezuela, que fue Juan Vicente Gómez. Son 27 años de dominio brutal, pero 27 años de dominio brutal con dinero, con muchísimo petróleo. Esa tiranía con los bolsillos repletos logra también imponer, ahora sí, ciertamente, una aplanadora que impide el renacimiento de la sociedad levantista, pero sin el establecimiento del civismo y del republicanismo que se proclamó en 1830. ¿En qué medida esa tiranía gomesista, cuando controla la violencia, cuando aprisiona a la sociedad, logra que la violencia desaparezca para que se restablezca la república o el principio republicano de cohabitación, que es el desafío de las sociedades de 1830? La respuesta es que no se logra y que hay que esperar al trienio adecuos. Viene una nueva dictadura y hay que esperar a nuestros días, por llamarlos de alguna manera, es decir, al proceso que comienza en 1958 para que poco a poco nos aclimatemos en ese sueño republicano, en esa convivencia con la cual soñamos y desde la cual nacimos en 1810. Todo esto es un panorama, todo esto es una cosa demasiado general, pero son elementos que le pueden servir a la gente para encontrar por qué nosotros vivimos la situación levantista de nuestros días. En el fondo no se trata sino del choque de dos entendimientos de la sociedad, el pugilato entre la negación de la república, es decir, entre la antirrepública, y el propósito republicano, la posibilidad de un resurgimiento de la ciudadanía frente a la decadencia de los partidos políticos que conduce a estos desmanes, a esta crisis de vida, a esta sorpresa permanente de todos los días que nos impide vivir en sosiego. No es una situación exclusiva de la actualidad, tiene raíces antiguas y es necesario mirarlas desde la perspectiva doméstica sin esperar que la solución se dé por la presencia de factores extraños y tenebrosos que nos han hecho ser como somos. Esto no es obra del G2 cubano, esto no es obra de unos abuesos extraordinariamente pavorosos que vienen de afuera a hacernos instintos y malucos y malvados. Esto viene desde muy antiguos, nos ha alimentado mucho la violencia, hemos luchado contra ella, pero no lo suficiente como para que se piense en la posibilidad de un desenlace constructivo y fructífero en nuestros días. A pesar de que dependemos de todo aquello, cada proceso es inédito. Viene de muy atrás, pero tiene elementos absolutamente novedosos. Si nosotros nos ponemos a inventar pensando en lo pasado, pero sintiendo especialmente que somos distintos a pesar de ser familiares y de ser parientes y de ser descendientes, es bien probable que esto tenga arreglo. El problema es de reloj. El reloj nuestro para salir de aquí a cumplir nuestros trabajos es distinto del reloj de la historia. Esto es un proceso muy moroso, muy lentos. Entonces deberíamos pensar en definitiva en cómo de veras esto tiene desenlace, en cómo de veras esto tendrá una solución de naturaleza republicana y democrática. Pedro Manuel Arcaya hablaba en el siglo XIX de la sociedad suicida, que no pierde la vida porque aparece Gómez. No, la sociedad no se suicida por la aparición del autócrata, por el surgimiento del César Democrático, sino porque ella tiene fuerzas que la alimentan para sobrevivir. El tema de la protesta y de la posibilidad de que alguien diga oye, es que no protestamos, tiene una explicación histórica. Desde antiguo se nos propuso la vida como un avenimiento, como una concordancia. Yo no peleo con nadie. Yo vivo y dejo vivir. Y esto fue impuesto por la Iglesia. Las constituciones sinodales de 1687, que eran la ley de la Iglesia que se estableció para Venezuela, eran impuestas por Dios, por la providencia desde el cielo, administradas por el Papa y por el Obispo en el caso nuestro. Y la ley de la Iglesia funcionó sin interrupción desde 1687 hasta la asombrosa fecha de 1904. De manera que en algún lugar del cerebelo se nos metió la idea de que poco a poco usted no proteste, porque resígnese, porque eso es la voluntad de Dios. Ni siquiera en la independencia se luchó contra esa imposición de la voluntad de Dios, de paciencia, concertación, estese quieto, que algún día Dios meterá la mano y lo arreglará. Viva y deja vivir por consiguiente. Peque usted y deje pecar a los demás, que la Iglesia se va a encargar de perdonarlos a todos. La crisis venezolana es producto de una decadencia vivida por la democracia en los últimos 30 años. Ahí está toda la incubación, es decir, que deberíamos detenernos fundamentalmente en un proceso doméstico, en algo muy endógeno. La sociedad se está manejando desde su perspectiva interior y desde sus esperanzas y de sus frustraciones internas. No creo yo que a la hora de buscar una explicación nos detengamos necesariamente en lo que dice Cuba o en lo que dicen los Estados Unidos o en la doctrina liberal o en los proyectos socialistas fracasados. Se toman por los cabellos, se traen a colación simplemente como alternativa de justificar o de legitimar algunas conductas sin considerar que la procesión va por dentro, que todo en esencia forma parte de nuestra procesión nacional venezolana. En el pasado se llegó a un conjunto de avenimientos cupulares, es decir, un grupo ubicado en la altura de la sociedad llegó a acuerdos para repartirse algunas parcelas de poder para que amainara la tempestad. El hecho de que haya sido así no significa que tenga que ser así necesariamente. Hay factores distintos o alejados de la cúpula o no influidos por ella que tienen que estar presentes. Los partidos políticos fueron muy fuertes entre 1958 y el gobierno segundo de Carlos Andrés Pérez. Esa fortaleza se convirtió en escombro. ¿Y qué significa eso? Que la gente quedó de su cuenta y que la gente no tiene que actuar porque la manda a acción democrática o COPEI, sino como gente porque tiene necesidad y porque como no tiene los escudos que antes tenía o que pensaba que tenía no tiene más remedio que coger calle y buscar una regla. Dentro de esa sociedad sin partido, sin cabeza están los estudiantes y es evidente como la federación de los estudiantes o la movilización de los estudiantes no es partidista ni depende de las organizaciones políticas tradicionales por llamarlas de alguna manera. Se caracteriza esa movilización de los jóvenes por una evidente autonomía. Estos factores son novedosos, no tienen nada que ver con la manera como se hicieron los acuerdos en el pasado. Pudiéramos pensar en que serán protagonistas de cualquier solución cuando se requiera. Todas las revoluciones o que se proclaman como revoluciones necesitan la modificación de la memoria para tener fundamento histórico, es decir, para tener profundidad. Yo no estoy aquí porque yo quise, yo no voy a hacer la revolución porque yo resolví, sino por mandato de los antepasados, por mandato de un antiguo proceso histórico, en este caso se llama Simón Bolívar, pero un bolivarianismo cuadrado con los intereses o ajustado a los intereses de lo que se entiende por socialismo del siglo XXI. Esto implica, por supuesto, tabla rasa en la medida de lo posible del pasado, cambiarnos los recuerdos y eso es bien importante y traer vacuación. Todo lo que yo estoy diciendo en general no forma parte o que he tratado de decir no forma parte de los recuerdos de los venezolanos porque no está en los manuales o porque no lo dijeron en los liceos y en los colegios, es producto de la investigación que uno hace en las universidades en los últimos 20, 25 años, pero son conocimientos limitados, confinados. El destinatario mayor que es la sociedad vive de lo que le dicen en los colegios, en los liceos y en las casas de familia y eso es lo que quiere el gobierno, que en los colegios y en los liceos y en esas casas de familia se ponen las reminiscencias del pasado y se agreguen y se implanten mejor dicho, se siembren y se implanten las que le convienen al proyecto revolucionario entre comillas. Eso lo hizo la revolución bolchevique, eso trató de hacerlo la revolución francesa, de manera que no es ninguna novedad tampoco. Fracasaron las anteriores en esa posibilidad de manipular la historia. Debemos suponer por consiguiente que estos que no son portentosos, que no son todopoderosos, también fracasarán. Gracias por ver el video.